Un saludo para todos, con ustedes Diego Durante Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver que con un nuevo año vienen nuevas oportunidades. Como es habitual entonces empezamos con nuestro análisis fundamental, nuestro calendario económico, el análisis de las noticias más relevantes y que más impacto van a tener en esta semana para el mercado económico, el mercado Forex. Como tenemos ya filtrado nuestro calendario económico, podemos ver acá día de hoy, lunes 15 de enero, es día festivo en Estados Unidos, día de Martin Luther King. Es un día, como es festivo en Estados Unidos, es un día bastante lento para los mercados en general, poco movimiento, poca volatilidad, poco volumen. Sin embargo, el día de mañana y toda esta semana ya hemos filtrado nuestro calendario económico por las noticias de más alto impacto. El día de mañana, martes 16 de enero a las 10 y 30 de la mañana, tenemos IPC desde la economía del Reino Unido, tenemos también IPC para el día miércoles desde la zona europea. Tenemos decisión de tipos de interés del Banco Central de Canadá, noticia bastante importante que afecta mucho, sobre todo este tipo de noticias de alto impacto de la economía canadiense. Afecta mucho a todos los pares que tienen que ver con el dólar canadiense y en especial también el petróleo. También tenemos para el día jueves noticias de cambio de empleo desde Australia, tenemos para Estados Unidos índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y tenemos también inventarios de petróleo del crudo. Y cerramos el día viernes, cerramos esta semana con ventas minoristas desde la economía del Reino Unido. Una semana poco lenta el día de hoy por ser festivo en Estados Unidos como les venía diciendo, sin embargo vamos a tener algunas noticias de alto impacto que nos pueden generar movimientos interesantes dentro del mercado. Vamos entonces ahora a nuestros gráficos como es habitual, nuestro análisis técnico. Para ello empezamos y tenemos cinco oportunidades bastante interesantes para esta semana. Empezamos con el Libra frente al dólar australiano, lo vemos en un marco diario, un poco en rango en esta semana. Sin embargo está llegando una zona bastante importante de resistencia de techo, podemos esperar en marco de tiempo de H1 una vela de confirmación que cierre con buen volumen, un buen cierre a la baja y podemos ingresar en una venta en corto hasta más o menos esta zona de los 1.71.70 aproximadamente. Una buena oportunidad al Libra australiano, aprovechando un poco el rango en el que se encuentra. Tenemos Libra neozelandés, una muy buena oportunidad. Vemos en marco de tiempo diario que el mercado está retesteando una nueva zona de soporte que anteriormente, como lo vemos acá en el pasado, actó como una zona bastante importante de resistencia. Esa zona fue rota, funcionó nuevamente como soporte en esta zona. El precio incrementó su valor bastante rápido y con bastante potencia. Nuevamente llegó a esa zona de soporte, veíamos un poco de velas de indecisión, de cansancio. Parecía que acá con estas velas bajistas hubiera roto esta zona de soporte y se hubiera convertido en una zona de resistencia. Sin embargo, la última vela de la semana anterior, del día viernes de la semana anterior, fue una vela bastante fuerte al alza que nos puede permitir o intuir que fue de pronto un falso rompimiento. Estas velas bajistas que tuvo anteriormente y podríamos esperar ahora en marco de tiempo de H4 una vela de confirmación alcista en esta zona. O en H1 podríamos esperar también una vela de confirmación alcista para entrar en una buena compra en Libra neozelandés. El Libra yen también tenemos importante en el marco de tiempo diario que el mercado respetó bastante bien una zona de resistencia que anteriormente la respetó bastante bien. Ahora se convierte en una zona de soporte con una vela bastante importante y bastante fuerte alcista que tuvo el cierre de la semana anterior. Podríamos esperar también en marco de tiempo de H1 que viniera un poco a testear un poco esa zona de los 1.52.20 aproximadamente. Nos pudiera dar ojalá una vela de confirmación alcista bastante importante para ingresar en una compra en el Libra yen. Muy parecida también está el Euro neozelandés, muy parecida también con el Libra neozelandés. Tenemos acá el Euro neozelandés en una tendencia importante alcista claramente en el mercado y en el marco de tiempo diario. Vemos que el mercado estaba llegando a una zona de soporte bastante interesante. También ocurrió una posible ruptura de esta zona, sin embargo fue un falso rompimiento debido a esta gran vela alcista potente que tuvo al cierre la semana anterior. Por lo cual podríamos esperar que el precio siguiera incrementando y siguiera con esa tendencia alcista que viene presentando desde hace ya un tiempo. Podríamos buscarla en el marco de tiempo de H1 que viniera un poco a testear nuevamente esta zona de los 1.67.53 aproximadamente. Una vela de confirmación alcista y podríamos ingresar nuevamente en compra en el Euro neozelandés. Finalmente el dólar yen hemos visto en este último mes y en el mes de diciembre aproximadamente bastante debilidad por el par del dólar americano. Podríamos esperar ya en el marco de tiempo diario en el dólar yen vemos que ha roto una zona bastante importante de soporte. Tenemos acá un toque de esta zona y el precio volvió a subir, un segundo toque y volvió a subir. Podría ser acá hubiera podido haber sido una muy buena oportunidad con un triple suelo en esta zona. Sin embargo el mercado rompió con fuerza la baja y tiene mucho espacio para seguir cayendo este par. Por lo cual lo más importante y lo más recomendable es esperar que en marco de tiempo H4 o H1 pudiera un poco venir a retestear esta zona de los 1.11 más o menos aproximadamente. Y en esa zona buscar una vela de confirmación bajista para continuar con la tendencia bajista que sigue teniendo este par. De momento es todo por esta semana. Este ha sido nuestro análisis. Les recomiendo entonces suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para que estén pendientes de nuestro análisis que hacemos cada semana. Y también que se unan a nuestra comunidad en el grupo de Telegram. Nos encuentran como Tag Trade Community. Un saludo para todos. Ha sido Diego Durán con ustedes de Tag Trade y que tengan como siempre un feliz día y una feliz semana de trading.